Empezando en Aljaciras, un programa dirigido por El Castillo que se cayó. El Castillo que se cayó. Famosa fábula de Sopo que quiere decirnos que todo cae. Todo cae. Una teoría muy válida, tan válida como el todo no cae. El todo no cae. Nueva versión de la ciencia para negar la evidencia de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un cowboy que me voy a cerrar en mi casa por el mañana, pero por la tarde si me envíe la casa de Sopo. Yo no sé en qué lleno de la versión. ¡Americano, también un vericano! ¡A mí no hay la versión en ese idioma, yo soy muy sensible, que yo soy enfermo mental y no puedo cruzar la frontera de ese cuenta! No puedo cruzar la frontera, no puedo cruzar la frontera. Un tartamudeo dicho por Franco cuando tenía canas de callar. Canas de callar. Cuando cumples 50 años, usa un boque. No te calles, no te canes, ni te cases, ni te embarques, porque es martes, porque es jueves, porque lo dijo Aristóteles. ¿Era Aristóteles? ¿Era Aristóteles? O Abraham. Seguro que ambos dijeron un día por la mañana. ¡Vaya hombre, mira tú! Vaya hombre, mira tú. Grito de guerra de los Amalistas Wupanqui. Los Amalistas Wupanqui. Unos amigos que tenía, pero ya no los tengo porque se han muerto todos. Pues menuda gracia, colega. Si te han muerto los amigos y tú te ríes. Me río porque sí, dijo Antonio por la noche. Antonio por la noche. Deja de existir. Deja de existir. Un grito de guerra. Algo que dijo aquel enemigo, aquel adversario, aquel que quiso que no existieses de hecho. O alguien que quería hacerte un favor. Un favor muy grande. De esos grandes, grandes, grandes que ocupan toda la casa que ya no cabe en el salón. ¿Para qué quieres un salón si tu alma está irredenta? Irredenta, posturienta, posturenta. No sabía dónde meterse, no sabía dónde estar. Escupía por los lados por no tirar para adelante. No miraba barrante nunca, porque era muy vizca. Entonces veía pasado y futuro, pero era incapaz de vivir en el presente. Vivir en el presente. Ese grito de guerra. Esa reivindicación que tanta gente hace. Esa gente que sabe lo que dice, que dice lo que sabe. Que come porque come. No come por comer. Come porque come. Es un hecho consumado, ¿verdad? Consumado, consumado. Consumado, consumado. Derek V1 Carmen V1 ¡Gracias!